Hola, bueno, hoy 20 de junio quiero hablar de un tránsito muy importante, es el planeta Júpiter. Júpiter, que está en Pisces, ahora quiero aclarar que está siendo ahí, empezó hoy su viaje retrogrado. Por eso, eso ahora en este momento, que ya lo desarrollaré por supuesto, pero quiero comentar algo. Júpiter es un planeta que está generalmente un año en cada signo, ¿sí? Entró en el mes de diciembre en el signo de acuario, por lo cual, por eso se llama, que se dice que es el año 2021, es el año de los acuarios, ¿sí? Muchos me van a decir, pero ¿es el año o la era? Las dos cosas, ¿sí? El 2021 es el año de acuario, porque Júpiter está en acuario, aunque hace algunos movimientos que ahora los voy a explicar, pero es el año de acuario. En diciembre se irá para Pisces y será en 2022 el año de Pisces. Pero ¿por qué le decimos la era? Porque no solamente se dio que en diciembre entrara Saturno, también Júpiter, también entró Saturno. Saturno está 12 años en cada signo. Y cuando ellos se ponen directos, ahora no me sale exactamente la palabra, y no voy a volver a grabar este audio que ya es la tercera vez que lo hago, ¿qué ocurre? Cuando se alinean estos dos planetas, estos dos grandes planetas, Júpiter, el planeta de la expansión, de la alegría, y Saturno, el planeta del vamos a pensar, vamos a reaccionar, se alinean, lo que hace es conjunción. Lo que hacen es la era de. Esto se da cada más o menos mil años, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos mil años para adelante para que sea la era de acuario. Ya se venían viendo movimientos, hay gente que dice que ya desde el 60, con el movimiento hippie ya se estaba viendo, 60, 70, ya se estaba viendo la influencia de esta era, porque evidentemente no entra de la noche a la mañana, ¿vale? Un movimiento tan importante. ¿Qué pasa con Júpiter? Volvemos a Júpiter. Júpiter, bueno, que el mes pasado se fue para Pisces, ¿eh? Y ahora está en Pisces y hace un movimiento retrógrado. ¿Qué es un movimiento retrógrado? Parece que va para atrás. No es tan así, pero bueno, parece que va para atrás. Tener mucha atención a este pasaje que va a estar hasta el mes que viene, que vuelve a Acuario y vuelve para quedarse. Pensemos muy bien qué está haciendo en Pisces, cómo nos influye, ¿por qué? Porque esta es como una sinopsis de lo que nos va a pasar el año que viene, ¿sí? Si a mí, Pisces, por ejemplo, va a estar en mi área de la economía estos dos meses, cuando con este tránsito en Pisces, es que el año que viene también va a estar en el área de la economía. Así que es muy importante. Para saber qué va a pasar en estas próximas semanas y también para ya tener un adelanto de lo que va a pasar el año que viene. No me enrollo más y vamos a Arias. Arias, desde la entrada de este planeta, de Júpiter, en Pisces, el día 13 de mayo, se ha conectado con tu parte más sensible. O sea que ya sabemos, ya tenemos el adelanto para el año que viene y lo has sentido, lo has trabajado, eso espero, y es como algo muy espiritual. Yo que hablo mucho con una Arias, porque es un familiar que hablo muy decidido, es verdad que ha tenido como ese pase de distropección, ¿no? Entonces, si no lo has hecho, si no has hecho ese trabajo de sanación, aprovecha la retrogradación. Porque, ¿qué nos hace un planeta retrogrado? Todos, ¿eh? No solamente Júpiter. Vale, si yo te diría esta función, es como repetir el curso. Cuando retrogradas, el planeta es el momento de hacerlo, ¿sí? Vamos ahora al signo de Tauro. Bueno, en este momento, aparte de todo esto, la luna está pasando por tu opuesto complementario, que es Escorpio. Entonces, puedas sentir la falta de gente a tu lado. Pero, aparte de todo esto, Júpiter despierta en ti, ya desde el mes pasado, la necesidad de hacer justicia, ¿sí? Ahora se hace muchísimo más claro y muchísimo más evidente. Un anticipo también para lo que vendrá en el 2021. Géminis. Géminis, cuando Júpiter entró en Acuario, ¿sí? Estaba en tu zona de los logros. Ahora, retrogrado, haciendo este viaje, puede parecer que aparentemente tus metas se retrasan, ¿sí? Incluso se te puede retrasar un viaje. Así que, presta la atención. Bueno, también para ti, puedes ver lentitud también, Géminis, si tienes algún juicio pendiente. Y siempre digo lo mismo, pensar qué va a pasar el año que viene. Cáncer está en tu zona laboral. Y claro, al estar retrogrado, esto no quiere decir que te pase el año que viene, al estar retrogrado, pueden aparecer algunas complicaciones en este plano, ¿sí? Ya de cara al año que viene, si ya te ayudará. Y a ti también se te puede retrasar un viaje, si te tenías planeado. ¿Qué pasa con los Leo? Bueno, se ve que una injusticia del pasado, una situación, bueno, incómoda para ti, o injusta directamente, se hace presente otra vez. No es que te vuelva a pasar lo mismo. Es como no he curado esa sensación y me vuelve a doler. ¿Qué pasa para los Virgos? Bueno, pueden surgir malos entendidos. Y lo bueno es que este es un buen momento para retomar algo que habías dejado sin... para retomar cualquier cosa que habías dejado sin acabar. Pero sobre todo, como estábamos hablando los malos entendidos, es decir, bueno, mira, ya se acabó. Ya está bien. Aquí vamos a sentarnos a hablar. Aquí lo arreglamos o lo arreglamos. ¿Sí? Porque realmente también te favorece para las buenas asociaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa con Libra? Bueno, Júpiter retrogrado te ayuda a retomar actividades o tareas que estabas postergando, que las tenías pendientes. Pero que tienes que hacer... Pero no... Pero, perdón, no lo tienes que hacer todo en un día. Libra, dosifica la energía. ¿Y te dije alguna vez en estos meses que te cuidarás? Creo que sí. ¿Qué pasa con Scorpio? Bueno, Scorpio, reviva tu vida, es sentimental. Así que ya sabes que Júpiter nos está dando un adelanto de lo que será el año que viene. Así que el año que viene se la extraerá. Pero este viaje retrogrado, ahora de forma puntual, va a afectar a lo que es tu área familiar. Te hace disfrutar, te hace disfrutar de un hobby. Pero bueno, también podrías estar como un poco más nostálgico o también, bueno, puedes surgir algún problemita que estaba ahí como sin solucionar con alguien de la familia. ¿Qué pasa con Sagitario? Bueno, es urgente, Júpiter, y está retrogrado en el signo de Pisces. ¿Sí? Así que también a ti te afecta en lo que es tu área familiar. Pero bueno, cuando digo afectado tiene por qué ser malo, es que afecta, alumbra, está ubicado en... Y bueno, lo que aquí hace es que puedas disfrutar de lo que es tu familia, inclusive de tu hogar. Por ejemplo, puedes hacer un hobby. ¿Qué ocurre con Capricornio? Bueno, que querrás comunicarte, querrás comunicarte más, pero cuidado porque este tránsito retrogrado puede hacer que exageres, ¿sí? en esa comunicación y ya te vuelvas como un poquito demagogo, que no eres un político dando un discurso. Ten cuidado con eso, ¿sí? Bueno, pero es un buen momento para solucionar un conflicto si tienes, sobre todo, con algún hermano y compartir momentos con ellos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a Acuario. Es un pasaje de tu signo a... Porque en tu signo traía brillo, pero ahora cuando se va a Pisces te favorece lo que es la economía, pero, bueno, para el año que viene, tanto van a tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa ahora cuando es retrogrado? ¿sí? Esa ayuda a nivel económico se puede dar mermada. No es nada importante, pero por las dudas cuida. Cuidemos nuestros ingresos y sobre todo nuestras salidas de dinero. ¿Qué pasa para los pisianos el último signo de hoy? El último signo del horóscopo. Y es que tienes a los dos regentes en tu casa, a Júpiter y a Neptuno. Esto te hace sentirte auténtico. Pisces en estado puro. ¿Sí? Tienes la oportunidad de es aclarar o bueno, si crees que se cometía una injusticia con respecto a ti, este es el momento de decir ¡Ey! Esto no era así. ¿Vale? De aclarar esa situación. Te deseo muchísima suerte y nos vemos, bueno, más que pronto, nos vemos mañana. ¿Sí? Que estéis bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!